En un marco de reconocimiento y desbordante entusiasmo de los pobladores, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía colocó la primera piedra en dos obras de saneamiento que ejecutará el gobierno regional de Lima, en la provincia de Guaral. Es así que Chuy Mejía visitó en primer lugar el asentamiento humano Nuevo Guaral, dando inicio a las labores que comprenderán, entre otras, la instalación de líneas de impulsión, construcción de cámaras de bombeo e inspección y un reservorio con capacidad de almacenamiento de 100 metros cúbicos. Nosotros en esa política, a pesar de que no hemos recibido recursos de otras instancias sino que hemos trabajado con recursos propios, estamos haciendo realidad este proyecto que realmente va a beneficiar a más de 234 conexiones domiciliares, en agua y desagüe. Acá en el informe que tengo menciona que el sistema de agua va a constar de una cámara de bombeo, la línea de impulsión, el reservorio de 100 metros cúbicos y la red de agua potable precisamente en la instalación que se ha mencionado. Igualmente, el alcantarillado es para una instalación de 1.971 metros de tubería de BBC, 1.015 tuberías de otras dimensiones, conexiones domiciliarias a 234 usuarios y cámaras de inspección. Le agradecemos por el gran apoyo que nos está dando acá a todos nosotros y ser realidad, el sueño de muchos de nosotros que hemos tenido pendiente. La verdad, nuestro asentamiento está muy agradecido y nosotros como directivo también de haber logrado esta obra que lo veníamos esperando hace muchos años. Luego, el mandatario regional se trasladó hasta el asentamiento humano Santelena para poner en marcha el proyecto de instalación de los servicios de agua y desagüe, honrando su promesa de invertir en salud y dotar a los pobladores de agua segura para el consumo humano. Si bien es cierto que esta obra no estaba presupuestada, eso demuestra la voluntad política que hemos tenido. Hemos sacado recursos de otras obras o hemos visto cómo conseguir recursos para finalmente lograr hacer tres obras que van a costar 5 millones de soles. Y nosotros con todo gusto estamos aquí porque comprendemos que esto le va a cambiar la vida a ustedes. Y esta obra que ha salido por mediante de ustedes, que nos obedecieron nuestros gestiones, como usted tal que menciona, de una u otra manera ha podido acomodar para nuestra obra que vamos a tener para nuestro futuro. En ambos sectores, los vecinos destacaron la preocupación del ingeniero Nelson Chuy por ejecutar una obra de impacto social que mejorará en forma considerable el aseo personal y alimentación de los niños. Gracias. 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 Gracias.